Descensos de más del 2% para comenzar el martes en el Banco Popular, que comienza la segunda sesión de la semana perdiendo el soporte de los 3,95 euros. Esto nos puede estar confirmando el final del rebote del corto plazo y así la continuación de las caídas para las próximas jornadas. Para las próximas sesiones es muy probable que veamos una caída hasta las inmediaciones de los 3,78 euros, muy atentos al abandono de este nivel ya que nos haría pensar en la continuación de los descensos hasta los mínimos de lo que llevamos de año, situados en los 3,52 euros. Estos niveles son claves ya que si al final se confirma el abandono de este nivel de precios podríamos ver la continuación de la tendencia bajista hasta el nivel de los 3 euros. Aunque los niveles de acumulación no son malos, sus perspectivas técnicas son complicadas y no volveremos a ver una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 4,19 euros, máximos del pasado mes de febrero.